sino a quien era un pariente en la familia. Zamiro Espejo Callejos, de 32 años de edad, fue asesinado con dos impactos de bala la mañana del sábado en un edificio multifamiliar ubicado en las calles Uruguay Casilanza. El autor del crimen, un subteniente de la policía que se encontraba realizando un curso de inteligencia y estaba declarado en comisión. Según las primeras investigaciones, la tía del efectivo policial sufría constantes agresiones físicas de parte de su concubido, el hombre asesinado, y al parecer, el policía tomó venganza. Esta situación hace que intervenga el sobrino de la misma, quien en un momento cuando se desarrollaba esta situación, toma el arma que tenía y dispara contra la humanidad de este sujeto. Bueno, de acuerdo a la información que hemos obtenido el día de ayer, que estamos ya procesando con el Ministerio Público, se trataría de un oficial de policía en el grado de subteniente. Él estaba en un curso que estaba realizando, en comisión, en un curso de inteligencia, y debía ya presentarse este día lunes en la Ciudad de La Paz. Seguimos en Cochabamba, donde estudiantes de una unidad de educación,